Las seis muertes violentas se dan luego que el gobierno actual lanzara el plan nuevo. El plan nuevo sobre la seguridad que busca erradicar la violencia y bajar los índices, las estadísticas de los sicariatos y en total de los hechos violentos acá en el puerto principal. Se hablaba de 1.200 millones de dólares que se va a invertir durante el gobierno actual y además se va a reclutar a 30.000 policías nuevos. Pese a este nuevo plan de seguridad que fue lanzado el pasado viernes, las muertes violentas no se detienen y este fin de semana solo aquí en Guayaquil se registraron seis asesinatos. Veamos el resumen. Tres muertos y un herido es el resultado de un ataque a bala en el bloque 7 de la nueva prosperina noroeste de Guayaquil. Las víctimas fueron disparadas afuera de una casa donde se celebraba un cumpleaños. Llegaron sujetos armados en un vehículo y les descargaron sus armas de fuego. La madrugada de este domingo un hombre fue asesinado cuando se dirigía a su casa luego de compartir con unos amigos. A él le propinaron cuatro tiros. Ocurrió en las Malvinas sur del puerto principal. Por otro lado en el Guasmo sur del puerto principal, un hombre al salir de su casa fue interceptado por otro sujeto y lo asesinó cuando pretendía subirse a un taxi. Un ciudadano se ha acercado al taxi y le propinaron seis tiros a la altura de la cabeza y cuello. Los crímenes de este fin de semana engrosan las estadísticas de la zona 8. A la fecha van alrededor de 400 muertes violentas. Ante la ola de criminalidad que no se detiene en Guayaquil y Durán, el presidente de la República, Guillermo Lazo, este viernes anunció que fortalecerá a la policía con más uniformados, mejor equipamiento y más tecnología en los próximos tres años de su gobierno, con una inversión de 1.200 millones de dólares. Señaló que se incorporarán al menos 30.000 nuevos uniformados policiales. Estos se sumarán, dijo, a los 50.000 que ya hay en el territorio nacional. Los ciudadanos en las calles exigen acciones. Paul Tutibén, 24 horas. Seis de la mañana con 22 minutos. Seis de la mañana con 22 minutos. Hay que recordarles a nuestros amigos televidentes que estas muertes violentas solo se registraron acá en Guayaquil. Seis asesinatos que aún la policía está investigando conjuntamente con la fiscalía. Por los seis eventos violentos se conoce que no hay detenidos. Lo cierto es que las autoridades han indicado que estas muertes violentas estarían relacionadas a la disputa entre bandas que operan acá en el puerto principal, que buscan el poder en territorio para vender droga. Aparentemente, el grupo contrario o sus rivales se han tomado estas plazas y es por esto que se dan estos crímenes. Lo cierto es que la ciudadanía pide reacciones más que nada que se den a beneficio de la comunidad porque es preferible que se hagan operativos porque muchos de los ciudadanos prefieren no salir de sus casas ante el temor que existe en el puerto principal porque la ola de violencia no se detiene pese a haberse lanzado este nuevo plan de seguridad el pasado viernes.